El momento muy efectivo, Pepe, la verdad, el ver a todo el público entregado, haciendo un homenaje, un momento súper especial, sobre todo porque el mundo comprendiera la dimensión de lo que habíamos vivido en las últimas semanas. Fueron seis semanas difíciles, el proceso de llegar a la Fórmula 1 fue complejo. Entonces la satisfacción de poder hacerlo de forma, llegar y producir un gran, gran evento, y algún encabezado de algún diario internacional que decía México saliendo de un momento de desgracia, de adversidad, y presenta un gran premio al máximo nivel con clase mundial. Entonces, toda la gente que participa, que son esfuerzos, es un esfuerzo conjunto de muchas partes del gobierno federal, desde la Secretaría de Turismo, el gobierno de la Ciudad de México, Carlos Zizini, la escudería Telmex, apoyando al checo y haciendo esas cosas increíbles que han hecho para desarrollar el deporte. Nosotros como organizadores, como productores, como coordinadores de este evento, y todos trabajando para recibir a los visitantes, recibir a la comunidad de la Fórmula 1 en el mundo, y sobre todo, pues somos un vehículo y una herramienta para que se manifieste, para que se exprese el público mexicano, que es el verdadero actor, el verdadero artista de todo esto. Es el que hace que todo lo que hacemos se vuelva único y especial en el mundo. Luis Manuel López, te escucho, Alejandro Soberón, el presidente de la organización del Gran Premio de México, el presidente de CIE. Y le agradezco mucho lo mismo que a ti, Pepe, porque esta es una oportunidad que, como una persona que he vivido del automovilismo toda mi vida, la verdad es que le agradezco a Alejandro, porque el día de ayer vimos una imagen del automovilismo mexicano que era muy difícil que se diera en otras épocas del Gran Premio de México, hasta que vino el grupo CIE y Oceza para cambiar toda esta estructura que había, de cómo se hacían los grandes premios de Fórmula 1. Me tocaba, Alejandro, como te lo comenté allá en el autódromo, platicar con Chase Carey, que es el CEO de la Fórmula 1 en estos momentos, que es un hombre que sabe muy bien cómo se hacen las cosas de alto impacto mercadológico y de espectáculos en el mundo. Y me contaba esta parte en donde la Fórmula 1 decidió volcarse junto con ustedes porque supieron que desde el primer momento, y así me lo dijo Chase Carey, desde el minuto uno después del terremoto de México supimos que el Gran Premio se iba a hacer y no solo eso, sino que iba a ser un Gran Premio memorable. Y bueno, creo que lo vimos desde el estado de la pista, que fue perfecto en todos los sentidos y que no solamente estuvo en un gran nivel, sino que mejoró todo lo que se había hecho en años anteriores porque los accesos fueron muy buenos. La forma en que la gente de información dentro del circuito atendía a todo el público es algo que no se ve en ningún otro Gran Premio del calendario. Otro tema muy importante es el trato tan cálido que siempre procura tener grupos sí en todos sus eventos y que se reflejó mucho en las zonas de prensa, por ejemplo, en donde todos los periodistas la verdad estuvimos sumamente bien atendidos y creo que eso transmite también esta energía de que lo más importante es cómo estamos los mexicanos listos para levantarnos y levantarnos de buena forma ofreciendo este panorama o esta cara de que México es muy superior a todo este tipo de problemas y qué mejor que hacerlo con todo este cúmulo de eventos que tuvieron ustedes, Alejandro, con un nivel de calidad impresionante, como lo dijimos, gente de mucha experiencia, de muchos años en Fórmula 1, esta vez vuelve a quedar muy impresionada con lo que pasó en el Gran Premio de México. Alejandro Soberón del Gran Premio de México queda, queda para ti, para CIE, para México, el gran sabor de la victoria. Pues miren, la verdad con una satisfacción enorme, una asistencia admirable, 337 mil personas se dieron cita al fin de semana. Está bien. Y muy emocionados con la solidaridad de la comunidad de Fórmula 1 cuando nos invitamos a participar de la iniciativa de donar esas aulas temporales para poder regresar a la escuela. 9 mil niños en Chiapas y en Oaxaca inmediatamente reaccionaron, estuvieron a la altura. Y me decía Chase Carey, algo muy bonito, me decía, fíjate que hemos estado pensando, estamos todos, el grupo de Fórmula 1, con el deseo de mandar un mensaje al mundo en la carrera el domingo, Alejandro. Queremos poderle decir al mundo lo que estamos encontrando en México. Y nos sorprendieron con ese mensaje escrito en el Foro Sol, que fue un mensaje para mí muy poderoso, muy bonito, que decía México, standing strong. Era su manera de sintetizarle al mundo, que nos encontraban fuerte, de pie, bien, o sea, caminando. Sí con problemas tendremos que trabajar meses o años en la reconstrucción, estaremos ocupados todos como mexicanos en ayudar en esos esfuerzos. Pero haciéndolos con el ánimo correcto, ¿no? Al mismo tiempo pudiendo integrar nuestras celebraciones, nuestra cultura. Fue muy bonito, luego los periodistas internacionales se fueron metiendo en el tema de la celebración del Día de Muertos, comprendiéndola. Entonces, fue un fin de semana muy interesante, lleno de cosas, de innovaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!